Los murales del antiguo colegio de San Ildefonso nacieron con la idea de educar a las masas mediante imágenes en las paredes de edificios públicos. El presidente Álvaro Obregón, quien había asumido el poder en diciembre de 1920, estaba convencido de que la educación era el medio civilizador y pacificador que permitiría crear un México más justo y más fuerte. Contaba para ello con un gran aliado, José Vasconcelos, a quien nombró para encabezar la recién creada Secretaría de Educación Pública. Como parte fundamental de su programa de trabajo, Vasconcelos, consciente del alto grado de analfabetismo reinante del país y del poder de las imágenes, se propuso educar a las masas por medio de ideas plasmadas en los muros de edificios públicos. Vasconcelos logró conjuntar un espléndido grupo de artistas que marcaron el curso del siglo XX en México y participó activamente en decorar los muros de la entonces Escuela Nacional Preparatoria. Vasconcelos convierte a San Ildefonso también en el epicentro del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. En esa calidad invita a pintar los muros a algunos de los pintores más notables o más arriesgados de entonces. Habla primero con dos artistas que son los que arrancan el proyecto del muralismo, con Fernando Leal y con Diego Rivera. Y es Fernando Leal el que a su vez invita a otros pintores que son Jean Charlotte, Alba de la Canal y Fermín Revueltas. Ellos cinco inician simultáneamente el movimiento muralista. Diego Rivera pinta en el anfiteatro, pinta la creación, Jean Charlotte pinta la caída del Templo Mayor. En diálogo con ese mural, Leal pinta los danzantes de Chalma. Mientras que en la entrada principal, Alba de la Canal le interpreta la llegada de la Cruz América y Fermín Revueltas, la aparición de la Virgen de Guadalupe o el advenimiento de la Virgen de Guadalupe. Esos serán los primeros cinco murales de San Ildefonso. En la idea de Vasconcelos tenía que ver con que se dio cuenta del enorme poder y la enorme eficacia de la pintura mural y los grandes óleos que la iglesia utilizó para la evangelización del nuevo mundo. Entonces él piensa que los murales van a ser la nueva forma de evangelizar a un pueblo mayoritariamente analfabeto que a través de una nueva interpretación de la historia de México y de los valores de la revolución va a convertirse al credo de la revolución mexicana. Las paredes del antiguo colegio de San Ildefonso se convirtieron en un laboratorio de creación estética que pronto tuvo un efecto expansivo en la Ciudad de México, llenando los muros de edificios públicos como la Secretaría de Educación Pública, el Palacio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, escuelas y mercados. El muralismo mexicano que cumple 100 años revolucionó el arte del siglo XX en el país y el extranjero y se convirtió en una vanguardia artística de alcances mundiales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.